Buenos días, buenos días, ya estamos listos para comenzar el día de hoy la actividad que tenemos planeada. Queremos agradecer el tiempo de todos ustedes, gracias por estar aquí un día como hoy, domingo. Yo sé que ustedes están dando lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Muchísimas gracias, de todo corazón, van a recibir buena información para que puedan hacer realidad ese sueño, que es comprar una casa en este hermoso país. Antes de comenzar, yo quiero romper un poco el protocolo, y antes de darles esa buena información, yo quisiera que me ayudaran con algo muy importante, y es pedirles un minutico de su tiempo por todas esas víctimas que el día de ayer fallecieron. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos, conocemos la realidad en Latinoamérica, en Venezuela, la ayuda que nos ha dado Colombia, la ayuda que nos ha dado Brasil y otros países, y específicamente los Estados Unidos. Si ustedes son tan amables, con todo el permiso y con todo el respeto, quisiera antes de comenzar, regalarles un minuto a todas esas familias que se fueron. Gracias. 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 Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de ayudarles. Gracias. 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 Quiero darles un gran aplauso a los amigos de Park Square Home. Nos visitan Tami, Wally, quienes amablemente nos están ayudando. Y también contamos con la gran participación del lender de Park Square Home, el señor John Sepúlveda, con más de 20 años ayudando a la familia latina de Central Florida. Vamos a tener esa buena información. Como ustedes vieron en las redes, nosotros vamos a también darles información de los créditos USDA. Se conocen USDA, que son con 0% de down payment. Recuerden que cada caso es particular y para eso deben de reunirse con nuestro amigo John Sepúlveda para que él pueda revisar su caso financiero. Pero también tenemos esa puerta abierta. Queremos agradecer a nuestros amigos de Metro PCS. Por favor, un aplauso para ellos también, quienes están con nosotros. Les dieron su tiquecito para que participen en la rifa. Todos tienen. Levante la mano el que no lo tiene. Por favor, ayúdenme aquí, Sabrina, René. Mantengan la mano levantada porque hay un premio muy bueno al final del evento, después de las preguntas y respuestas. Mantengan la manito levantada para que reciban el tiquecito. A nuestros amigos también de Pat Pat K, quienes están ayudándonos. El día de hoy, un grupo de emprendedores venezolanos, quienes hacen los mejores postres y están invitados a que los degusten. Gracias a ellos por estar con nosotros. A nuestros amigos de Tata Design, quienes también tienen un regalo para ustedes. Y ustedes van a recibir premios durante la mañana de hoy con preguntas que les vamos a ir haciendo en referencia al evento. Mantengan las manitos levantadas para que reciban el tiquecito. Y, bueno, vamos a comenzar con la actividad. Vamos a ver. Vamos a hacer el evento hoy un poco diferente. ¿Cuál será la razón? Porque yo me imagino que todos ustedes, los que están aquí presentes el día de hoy, no tienen casa, ¿cierto? Cierto. Ustedes están rentados o bien con un familiar y, bueno, no han recibido la información necesaria para comprar esa casa. ¿Cuáles serán las razones por las cuales una familia, una familia como la de ustedes, que tiene tiempo pagando renta, no ha comprado una casa con las favorables condiciones de mercado que tenemos en este momento? A ver, ¿qué creen ustedes? A ver, déjame usted. El crédito. ¿Qué dijo? El crédito. El crédito, exactamente. El crédito es un factor bien importante. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Otro punto importante por cual las familias, ¿por qué ustedes no han comprado una casa actualmente? A ver, ¿qué se les ocurre? La inicial. La inicial. El down payment. Bien importante. Down payment. Ok. Vamos a ir hablando sobre estos puntos. Ah, ya, señor, dígame. Desconocimiento. Desconocimiento. Guau. Esa es la reina de todas. Des. Co. No. Si. Miento. Muy bien. Otra. Dígame, señor. Desconocimiento. Desconocimiento. Allá. Deudas. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una importantísima. La reina de todas. La que dicen que no puedes tener una casa si no tienes dos años para donde estás. Tiempo, tiempo en el sistema financiero, ¿verdad? Tiempo en el sistema financiero. Que no tienes trabajo mensual. Que no tienes trabajo mensual. Ajá. Ya vamos a esa. Tiempo en el sistema financiero, ¿verdad? Necesitas tener cierto tiempo. Por ahí me dijeron otra. Algo del trabajo. ¿Cómo? Dígame. Falta de trabajo. Falta. No está trabajando. No tiene INCO. No INCO. Porque no trabaja, ¿verdad? Ok. Otra. Ya no están trabajando y viven, pues, del seguro social. Eso pasa. Eso sí ocurre constantemente. Eso ocurre. Tiene toda la razón. Hay muchos casos de eso y para eso el lender tiene caminos paralelos para poder ayudar. ¿Verdad? Viven del social security, del dinero que les entra por ahí. Ok. Dígame, señora. Dos años de antigüedad en el trabajo. Una razón. Otra. A ver. Hay una que no me han dicho. Que es importantísima. La principal. Los pagos mensuales son muy altos. No tienen como, como pagarlos en general. Pagos. Altos. Ok. Dígame. El estatus migratorio. El estatus migratorio. Buen punto. Estatus migratorio. Todavía no me han dicho. Otro. La más importante. Dígame. El precio de la propiedad. Bueno. Va relacionado con esta. ¿Verdad? Vamos a poner aquí abajito. Precio, propiedad. Porque te va a generar un pago alto. El ingreso. El ingreso. El ingreso es el income. Que es la que vimos aquí. ¿Verdad? No tienes income. Podríamos hacerla acá. Poco income. No income. O poco income. Otra. La más importante. A ver quién se la sabe. Y le regalo un sándwich de panera. Con un café y un juguito. La inicial. La inicial. La inicial. La inicial. Es el down payment. Que ya la colocamos aquí adelante. Aquí la tenemos. El down payment. Vamos a ponerlo en español. Inicial. A ver. ¿Cuál es la más importante? No me han dicho. Increíble. ¿Ah? La aprobación. La aprobación. Del banco. No lo aprueba el banco. Bueno. No lo aprueba. Por muchas razones. ¿Verdad? Podría ser porque no tiene income. Podría ser porque no tiene dos años trabajando. Eso diría como una subcategoría. Dentro de las que ya hemos establecido. A ver. La más importante. Y le regalo. Se llevan a René. Mira. Ahí está René. Conocen a René. Un saludo a René. René Ladera. No come mucho. Sino todos los días y diez veces. Ajá. Dígame allá. Un rialto. ¿Cómo? Un rialto. 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 importante no me lo han dicho no puede ser saben cuál es la más importante de todas estas categorías se la digo al final después que desarrollemos cada una de éstas se los voy a dejar en suspenso a ver crédito el crédito score que pasa que está abajo eso ocurre ustedes ya han probado en algún otro momento y han chequeado su crédito score y está en un valor que no les permite tomar un préstamo hipotecario cierto como mejoramos eso haciendo planes de pago lo que debes verdad haciendo un presupuesto mensual tratando de salir de las deudas que ustedes tienen eso es algo que está en manos del lender o en sus manos en manos de ustedes ustedes pueden mejorar su crédito tenemos un caso reciente de una persona que la precalificaron como fecha se lo va a explicar más tarde yo pero él quería que el crédito fuese convencional tenía que aumentar 20 puntos en su crédito score y se le hizo un plan para que ese cliente lograr aumentar su crédito score y de esa manera pasar de un crédito de ph a un crédito convencional es algo que ustedes pueden hacer si siguen los consejos del lender y si siguen los consejos del lender claro hay otra variable hay que tener trabajo hay que estar produciendo porque cuando una persona les presta dinero cuando alguien les presta dinero está esperando que ustedes le devuelvan el dinero en pagos mensuales esa es la ley financiera pero tenemos esa oportunidad de que existen bancos que están prestando el dinero y vamos a ir desarrollando a medida que lleguemos a lo de las tasas de interés el down payment el down payment a ver quién sabe cuál es el down payment para comprar una casa 10 20 por ciento cuánto 3.5 por ciento es el el normal el crédito para comprar una casa con un préstamo que se llama fh a les parece que este down payment es alto si una casa vale 200 mil dólares cuánto será el down payment 7 mil dólares 7 mil dólares son muy fáciles de acumular para hacer un down payment sin embargo tenemos la oportunidad con algunos en algunas comunidades de que el down payment sea cero eso les parece alto cero es nada es como pagar renta entonces está un payment vemos que no es algo que es importante porque lo podemos manejar o podría ser 3.5 por ciento o nos vamos a comunidades que están aprobadas por el usda y usted no necesita iniciar y adicionalmente después lo va a hablar el builder tienen incentivos para los gastos de cierre donde les proveen todo el dinero para los gastos de cierre entonces ya esto no es una dificultad esto lo superamos desconocimiento desconocimiento si hay muchísimo desconocimiento por eso que ustedes están acá y ese es nuestro objetivo informar darles clases a nuestra comunidad parece aporte a la comunidad educando a la comunidad dándole buena información de lo que tienen que hacer para comprar una casa ustedes no tienen que comprar una casa con nosotros nosotros no nos vamos a forzar y le vamos a pedir que compren una casa con nosotros si ustedes quieren que nosotros les asistamos lo vamos a hacer con todo el amor del mundo y con toda la honradez del mundo para que ustedes logren su objetivo pero lo que ustedes están haciendo hoy es un paso muy importante porque todas estas barreras que acabamos de colocar acá ustedes las van a superar y se superan a través del conocimiento viniendo a estos talleres sentándose con nosotros en la oficina ustedes van a ir recibiendo información que les va a ayudar a comprar esa casa el desconocimiento es una de las principales barreras que tienen los compradores porque tienen miedo a enfrentarse a algo que no lo conocen y la única forma de superar ese miedo es educándose recibiendo buena información esto es un buen punto es el más común deudas ok de quién es culpa de las deudas hay veces que yo le voy a recomendar dos libros para que ustedes lo vean más bien les voy a recomendar uno para no ser para no darles tanta información el hombre más rico de babilonia compren ese libro lo pueden comprar en amazon gratis prácticamente habla como tres dolaritos el librito es un manual súper bueno el hombre más rico de babilonia un libro delgadito así lo pueden leer en una tabla porque es un cuento hay ustedes van a entender cómo no tener deudas en su vida y cómo manejar el dinero que ustedes reciben porque las deudas vienen muchas veces de gastos que no están presupuestados vamos a una tienda de unos zapatos bonitos y que hacen las señoritas y la señora lo compran y nosotros que tenemos que hacer los padres y los esposos trabajan más duro y nos meten esa deudita verdad entonces van hay mire ese relojito qué bonito como un mickey mouse que me saluda y me lanza besitos que ya que se lo ve la amiga y la corre rosadita que hacen su aire entonces las deudas van aumentando en gastos superfluos gastos que no se necesitan esto lo pueden controlar simplemente con el presupuesto controlando los gastos sólo más importante cuando se coloquen la meta de comprar una casa tenemos que cerrar la llave de los gastos superfluos los gastos que no son necesarios eso está en sus manos tiempo del sistema financiero bueno a ver quién tiene menos de dos años en este grupo dentro del sistema financiero menos de dos años haciendo taxes la camarógrafo no a ver quién tiene menos de dos años haciendo taxes uno dos tres personas nada más tres personas cuántos estaremos en esta sala en este momento o sea la mayoría más del 90 por ciento ya tiene tiempo que el sistema financiero eso quiere decir que por lo menos tienen dos años trabajando en el mismo oficio de haciendo taxes verdad ya sea con w2 o con 1099 esto no es una gran barrera los venezolanos nuestros compatriotas que están acá yo sí puedo entender que ellos no tengan tiempo que sistema financiero porque acaban de llegar al país acaban de recibir el permiso para trabajar y están haciendo los pasos pues para poder tener el tiempo que el sistema financiero necesario entonces esto es una cosa simplemente de tiempo no income o poco income bueno no income o poco income tenemos que buscar la manera de cómo generar más dinero hay millones de caminos para generar dinero tenemos que reinventarnos yo siempre pongo el ejemplo de los migrantes en sus países ellos pueden tener estudios universitarios muy elevados o pudieron haber tenido un estatus bastante elevado cuando lleguen a este país señores se bajan del caballo y nos dedicamos a trabajar en construcción a trabajar en cualquier oficio en el con el cual podemos producir dinero si la persona perdió el trabajo que tiene tiene que hacer buscar otro trabajo reinventarse eso es lo más importante que tenemos que hacer no podemos quedarnos estáticos a ver que la providencia nos mande el dinero porque la vida no funciona de esa manera lamentándolo mucho estamos en un sistema que es el mejor sistema del mundo que el sistema capitalista estamos con el en el mejor país del mundo lleno de oportunidades los estados unidos yo lo he visto yo he vivido en varios países conozco la economía de varios países y este es el mejor sistema es el mejor país miren nosotros somos prácticamente no hablamos inglés o hablamos poco inglés no somos de este país no nacimos en este país y nos dan oportunidades gente como tani que es nacida en este país nos abre las puertas los americanos están abiertos a abrirnos las puertas a todos a todos los migrantes entonces esto es un país lleno de oportunidades nosotros lo que tenemos es que buscar reinventarnos y buscar el camino para producir dinero y el dinero se produce ustedes tienen la capacidad de eso es una bendición cada uno de nosotros señores nosotros somos máquinas perfectas y tenemos que darles gracias a dios todos los días de que estamos vivos de que podemos caminar de que podemos trabajar y que podemos pensar todos ustedes tienen un cerebro capaz de producir ideas capaz de producir cualquier cosa para salir adelante yo me he tenido que reinventar muchísimas veces y he estado en cero en mi cuenta yo he tenido que volver a inventar y volver a buscar el camino para producir dinero y ustedes tienen la misma capacidad ustedes están ahí y ustedes saben que ustedes pueden hacer cualquier cosa para salir adelante y este es el país de las oportunidades el que no tenga income busque las herramientas para producir dinero busque un trabajo y el que tenga poco income reinvénte se vamos a ver qué podemos hacer el mundo nos permite actualmente inventar y reinventar las cosas para producir dinero y estamos en el país de las oportunidades viven de social security del dinero que reciben del retiro ok conozco muchas personas que están en esa característica no hay ningún problema pero tienen un trabajo extra no se quedan en su casa durmiendo tengo muchísimos clientes que reciben dinero de esta manera y como no quieren estar en su casa durmiendo viviendo la novela salen a la calle porque se divierten porque conocen gente y porque están activos y porque están vivos y adicionalmente ganan dinero no podemos quedarnos en nuestra casa porque ya le pasamos cierta edad a ver qué ocurre no vamos a seguir trabajando ustedes han visto por casualidad vamos a nombrarlo en public gente mayor viejitos 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 trabajando los han visto no los han visto o son cosas mías son fantasias mías no verdad aquí la gente mayor trabaja hasta el final de su vida porque porque es la única forma de mantenerse vivo y adicionalmente reciben dinero dos años trabajando bueno ya sólo hablamos anteriormente dos años trabajando necesitas si la mayoría de los lenders necesitan que usted tenga por lo menos dos años en el mismo oficio ya sea con w2 o con 1099 si usted es un trabajador independiente usted pinta casas usted recibe dinero a través de 1099 si a usted lo tienen empleado en una tienda usted recibe dinero a través de w2 y es necesario ese tiempo pagos altos pues busquemos entonces propiedades que estén al alcance de nuestro bolsillo si una casa le cuesta 400 mil dólares y usted no percibe un income para esa casa busquemos otras opciones vamos a movernos a diferentes lugares no todos podemos tener no todo el mundo puede tener la oportunidad de tener una casa en un lugar privilegiado que cuesta millones de dólares lo pueden hacer claro ustedes tienen la capacidad de hacerlo pero para comenzar de pronto no es el mejor camino y lo que se tiene que hacer es ir a otras áreas que están en desarrollo áreas que están ofreciendo oportunidades como las comunidades usda que están y va a hablar igual y va a hablar de los van a hablar de eso donde el down payment es cero en algunos casos o por lo menos el 3.5 por ciento y que tienen un precio que es accesible al bolsillo de todos los que estamos presentes estatus migratorios si realmente personas que están en el asilo tienen que esperar recibir social security pero esos pasos los están dando y el camino está abierto es cuestión de tiempo interés alto dios mío esta fue la que más me asombró cuál es el interés para comprar una casa actualmente y por qué me dijeron que era alta por el desconocimiento quién sabe cuánto es el interés 4.5 para el fecha el interés está en menos del 5 por ciento para el fecha para eso tenemos el lector que no es un profesional no está dentro de mi área dar información de ese tipo y él la va a explicar el interés no está alto señores el interés para el fecha está en menos de 4 y piquito 4 y piquito a 30 años eso es dinero gratis ustedes saben cuánto produce lo mínimo que produce una propiedad residencial rentada supongamos que ustedes tienen 100 mil dolaritos y compraron un apartamentico y lo rentaron ustedes saben cuánto es el rendimiento que les produce esa propiedad una vez que ustedes la tienen ya rentada mínimo 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 tiene que estar en el 7 por ciento entonces se llama el cap esto es más grande que el interés que te da el banco para comprar una casa qué quiere decir eso si vemos esa fórmula matemática que ustedes pueden comprar una propiedad de la renta y todavía les queda un diferencial en el bolsillo cuando ustedes compran una propiedad cuando ustedes compran una propiedad cuando una persona compra una propiedad y la renta quién creen ustedes que es el que se beneficia el dueño el dueño de la propiedad ustedes le están pagando la propiedad a esa persona muy bien ya caminamos sobre estas sobre estas sobre estos puntos y yo quisiera comentarles el que nadie me dijo todavía nadie lo tiene el miedo este es el macabro este es el que faltó el miedo esto es simplemente es la única verdad de todo cuando ustedes registren su corazón cuando ustedes registren en su silencio y ustedes piensen y hagan una introspección ustedes se van a dar cuenta que lo único lo único que nos paraliza de comprar una propiedad es el miedo y eso es lo que tienen que trabajar en la vida no se puede tener miedo para nada el miedo no nos lleva a ningún lado en la vida la vida está hecha y Dios nos hizo de esa manera de poder afrontar los retos y pasar los retos yo llegué a este país en cero señores en cero se los puedo miren me tocó hasta dormir en el carro varias noches y vivía en Los Ángeles y hacía bastante frío porque era un diciembre y poco a poco uno con fe porque lo que necesita es fe más nada uno no necesita dinero uno no necesita belleza uno no necesita amigos influyentes uno lo que necesita es un pensamiento súper positivo y una gran fe en Dios para lograr las cosas no solamente comprar una casa cualquier cosa que usted quiera lograr cuando se quiere graduar y está estudiando cuando usted necesita ayudar a un familiar que está en necesidad lo que usted necesita es esa fuerza y ustedes la tienen venzanla y eliminen el miedo de su vida porque es lo único que paraliza nosotros estamos abiertos a sentarnos con ustedes para ayudarles de la mejor manera y los quiero dejar ahorita en manos de nuestro builder invitado vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas al final ellos van a presentar sus dos comunidades Golden Ridge Trinity Ridge que está en el área de Davenport y Champion Gate sin embargo Pottersport Homes es un builder local de aquí el dueño vive aquí en Orlando y ayuda mucho a la comunidad aquí hay grandes oportunidades yo quisiera recibir con un fuerte aplauso a Wally y a Tami y a Tami de Pottersport Homes Tami habla inglés ella mi amiga de muchos años es una persona que yo quiero muchísimo Dios la bendiga ella no me está entendiendo en estos momentos porque ella no habla español pero es una persona a la que yo tengo que agradecerle mucho mucho de verdad uno tiene que dar las gracias porque yo creo que esa es la mejor manera de sentirse uno bien esta señora que ustedes ven acá me abrió las puertas cuando yo no tenía nada y siempre me está ayudando él es Wally también de París Square Homes él sí habla los dos idiomas y él le va a ayudar a traducir un fuerte aplauso para Tami y para Wally buenos días muchas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo con nosotros mi nombre es Wally Frank yo trabajo con París Square Homes ella es Tami Hughes trabaja con París Square Homes también nosotros ambos estamos asignados a diferentes comunidades y la verdad que nosotros nos enorgullecemos de ayudar a las personas a cumplir ese sueño de ser dueño de propiedad porque muchos de nosotros como bien explicó él el simple miedo el temor de no atreverse a adentrar en el proceso gracias y tener un camino hacia esa meta final de ser dueño de su propiedad es lo que detiene mucha gente que puede y tiene la capacidad pero ellos mismos se detienen por ese miedo originalmente vamos a hacer una presentación donde ella va a hablar y yo iba a traducir para ella pero aunque era un poquito más fácil si yo simplemente hablo un poquito sobre lo que ella tiene que ofrecer por eso primero que nada es una compañía de construcción local somos de orlando llevamos 33 años construyendo en la florida central y hasta ahorita tenemos 29 comunidades aproximadamente corriendo también y yo estamos vendiendo una de las últimas comunidades que se están desarrollando ambas de las cuales están en el pueblo de davenport el poder de davenport ofrece hoy la mejor oportunidad de compra a razón del precio porque si usted compara el precio de una propiedad en davenport versus kisine orlando en davenport son más económicas y por consiguiente el pago mensual es más cómodo y por consiguiente le rinde mejor oportunidad a la persona a pagar un pago mensual cómodo yo vivo en davenport cuando yo le menciono a las personas que yo vivo en davenport lo primero que me dicen es si alguien me quiere decir exacto está muy lejos está muy lejos mi respuesta inicial a eso es lejos de que yo vivo en davenport desde el 2002 y allí yo estoy cerca de todo allí hay shopping hay cines hay doctores hay centros comerciales hay rutas accesibles a los diferentes otros lugares las personas que trabajan en kisine pueden estar en el trabajo quizás en media hora las personas que trabajan en orlando pueden estar en su trabajo quizás en 35 minutos que lejos es un término relativo de donde yo vengo de massachusetts yo tenía que viajar casi ahora y tanto para llegar a mi trabajo media hora en realidad más nada entonces esta percepción de que está lejos es algo bastante relativo volviendo otra vez al tema de paris fueron una cosa que nos distingue a nosotros en relación a otros suplidores otros desarrolladores de casas nuevas es simplemente la calidad de nuestro producto y las cosas que nosotros incluimos en nuestras propiedades nuestras propiedades vienen con topes de granito vienen con los inseres vienen con los techos de 9, 10, 4 pulgadas vienen con un montón de artículos que ya están incluidos en la casa y en otros desarrolladores quizás pudieran ser opciones para las cuales usted tendría que pagar un poquito más pero más importante que el producto es el servicio que nosotros rendimos a los clientes nosotros nos enorgullecemos de rendir un servicio personalizado donde caminamos con el cliente paso a paso durante el proceso el proceso no siempre es fácil es un reto con una meta al fin uno tiene que hacer un sinnúmero de pasos durante ese proceso para llegar a la meta y no siempre es una caminata en el parque hay algunos retos que uno tiene que sobrepasar durante el proceso pero el punto más importante es que no es imposible y que sí se puede y que todos tenemos la capacidad y podemos dibujar un plan para llegar a ese fin de ser dueño de su propia casa yo tengo lo que Rodolfo mencionó me hizo pensar en una señora a quien yo le vendí una casa hace unos 7 8 años atrás y el poder el poder de compra de ella según su ingreso era un poco limitado ¿verdad? entonces yo le busqué a ella las casas que se acomodaban a su perfil económico y resultó que la única casa que ella podía comprar era una casita bastante modesta en un área bastante modesta pero esa señora estaba tan y tan contenta de por fin poder comprar su casa y cuando yo vi la casa pues yo dije wow tú sabes pues me alegro mucho pero que mucho trabajo le falta a esa casa resultó que yo la vi a ella hace como dos años atrás pues estaba en el área un área que no frecuento mucho en Tampa y pasé por la casa y tenía la casa tan y tan bonita o sea que el orgullo de ser dueño de su propia casa es bien importante no es lo mismo rentar una casa y pagar una cuota mensual para otra persona que pagarla para lo suyo cuando es tuya uno se esmera más en ponerla bonita tenerla pintadita tiene sus florecitas afuera la tiene bien bonita con sus cortinitas y todo eso ese es el objetivo del sueño americano que le llaman tener su propia propiedad llegar a su casa y si quiero clavar un clavo en la puerta para poner un cuadro lo voy a hacer y no tengo un learner que me está mira hay que oye cosas es su casa es para uno